hola 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 bienvenidos a mi canal de youtube rituales curaciones y secretos mágicos yo soy luis y mi teléfono es el más 34 6 40 30 23 23 recuerden que es un whatsapp de empresa y solo pido que no me llamen que dejen el mensaje escrito de voz solicitando mi información relacionado a los trabajos y o lecturas que yo hago en este canal bien tengo el calzado del pie izquierdo en este caso tenis deportivas zapatillas o como le llamen en tu país tengo romero yo tengo romero seco porque yo al cocinar necesito romero y lo que venden aquí es seco vale seco como fresco nosotros vamos a levantar la plantilla si lo tuviese si no no importa si no lo tiene por aquí y vamos a dejar caer romero el romero abrirá los caminos de la suerte recuerden el romero es para la suerte y lo que necesitamos muchos y muchas cuando salimos al día siguiente es tener mucha suerte para el trabajo para alguna reunión específica para una cita incluso hasta para ir al médico para que nos dé buenas noticias yo utilizo romero romero entonces ponemos en el interior dejamos caer el romero dejamos caer un buen puñadito de romero es como si lo cogieras y si lo tienes fresca igual colocas una rama de romero cierras pero antes de cerrar intención a pídele al romero activa el romero para que el día de mañana porque esto es para hacerlo en la noche o el mismo día pero para que lo uses por ejemplo hoy es de noche mañana me voy a poner este calzado entonces ya lo tengo preparado ya lo tengo activado no te quita mucho tiempo simplemente es activas levantando las manos imponiendo tus manos y pidiendo que este romero se encargue de abrir los caminos de la suerte de la suerte de la suerte que sea que sea que recuerda siempre pie izquierdo y al trabajarlo en este caso como como lo estoy haciendo yo no sobre la mesa sino sobre algún tapete que tú estés usando bendiciones a todos y todas que así sea